Historias de San Benito Así exorcizó San Benito a un monje distraído por el demonio. En uno de aquellos monasterios fundados por él, había un monje que no podía permanecer en oración, sino que no bien los monjes se disponían a orar, él salía afuera del oratorio y se entretenía en cosas terrenas y fútiles. Después de haber sido amonestado repetidamente por su abad, finalmente fue enviado al hombre de Dios, quien a su vez le reprendió ásperamente por su necedad. Vuelto al monasterio, apenas hizo caso un par de días de la corrección del hombre de Dios, pero al tercer día volvió a su antigua conducta y comenzó de nuevo a divagar durante el tiempo de la oración. Habiéndolo comunicado al hombre de Dios, el abad que él mismo había puesto en el monasterio, San Benito dijo, Iré y le corregiré personalmente. Fue el hombre de Dios al monasterio y cuando a la hora señalada, concluida ya la salmodia, los monjes se ocuparon en la oración, vio como un chiquillo negro arrastraba hacia afuera por el borde del vestido a aquel monje que no podía estar en oración. Entonces dijo secretamente a Pompeyano, el abad del monasterio, y al monje Mauro, ¿no ven quién es el que arrastra afuera a este monje? No, le respondieron. Oremos pues para que también ustedes puedan ver a quién sigue este monje. Después de haber orado dos días, Mauro lo vio, pero Pompeyano, el abad del monasterio, no pudo verlo. Al tercer día, concluida la oración, al salir del oratorio, el hombre de Dios encontró a aquel monje fuera. Y para curar la ceguera de su corazón, le golpeó con su bastón, y desde aquel día, no volvió a sufrir más engaño alguno de aquel chiquillo negro, y perseveró constante en la oración. Así, el antiguo enemigo, como si él mismo hubiera recibido el golpe, no se atrevió en adelante a esclavizar la imaginación de aquel monje.